¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Políticas y Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 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 Polít Y nuestra sabiduría poética no daba para demasiado, o bueno, sí daba como para 50 de los 62. De tal manera que la brigada pintadora de las 3 de la mañana se dedicó a empezar a rebautizar Salonas. Y yo traía en la cabeza en aquellos días un poema que me había conmovido profundamente cuando lo oí por primera vez. Era un poema de Gabriel Zelaya, poeta español, que había crecido en España de Franco, que había sido detenido porque era miembro del Partido Comunista. Y que había escrito un poema que a mí, por razones que no acababa de entender explicar. Porque eso es la poesía, la poesía es un impacto que muchas veces no alcanzas a comprender en su totalidad. Pero que primero te revuelve los instintos y luego te llega la razón. Que me daba vueltas en la cabeza. En aquella época habíamos descubierto que el verbo mata carita y que se diga la más. Si te sabías, los 20 poemas de amor de Neruda de memoria. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Entonces, frente a los pinches yupis de la Facultad de Derecho, que no recordaban un poema ni aunque les pagaras, porque eran casi todos analfabetas funcionales, a los de políticas y los de filosofía, le llamábamos mucho más. Hombres y mujeres. Y yo traía ese poema de Gabriel Celaya que me huía en la cabeza, me daba vueltas. Voy a intentar reconstruir, como pasados casi 50 años, como se habrá descubierto ya a estas alturas, yo no es que me haya sumado a la lucha de clases, que ya soy la pinche lucha de clases. Con 50 años detrás de mí de estar peleando contra el infame gobierno que nos ha perseguido a lo largo de todos estos tiempos. Y el poema de cielo es decir, cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se vive más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tígeras. Y lo pinté. Me tardé más tiempo que los demás que pintaban frases cortitas. Yo me eché el poema, me faltaba puerta del salón que rebautizaba. Pero la frase estaba ahí, como un pulso que golpea las tinieblas. Y ha sido mi compañera a lo largo de estos 50 años. Cuando me pregunto quién soy, quiénes somos, porque la ventaja de pasar del yo a nosotros es maravillosa. La ventaja de no ser uno, sino ser muchos. La ventaja de la hermandad en la decisión de que queremos un mundo mejor, te ilumina. Siempre me vuelve la cabeza este, como un pulso que golpea las tinieblas. Al paso de los años, a fuerza de leer poesía en el baño, descubrí que por razones de sabiduría las mujeres son más inteligentes que los hombres y me han sentado, con lo cual tienen más chance de leer en el baño. Decidí leer, me han sentado. Y coloqué un librero en camino entre mi recámara y el baño. De tal manera que estiraba la mano cuando iba a romper el baño, en lugar de meadas de dos minutos, pues eran meadas de veinte minutos, leyendo poesía, porque el libro estaba lleno. Está lleno. Cualquiera que pase por mi casa lo podrá ver de poesía. Y empecé a descubrir que en los momentos oscuros, 50 años en la lucha social, y son un montón de años, son años de fuerzas, pero también de debilidades. De repente la sensación de la derrota, otra vez nos apalearon, estamos aislados, no logramos destruir. Esto es el aburrimiento del absurdo, el abuso continuo, la doble lenguaje, la mentira, el cinismo del poder, la represión, compañeros en la cárcel, compañeros muertos. Pues la poesía era como una especie de bálsamo, ¿no? Como de bálsamo vengué, de pomada contra los dolores de espalda, ¿no? Y fui descubriendo algunos poemas cuyas frases me siguieron acompañando a lo largo de los años. Uno de los primeros grandes descubrimientos fue descubrir a Quevedo y la poesía del siglo de oro español, que está lejos en el tiempo, pero sorprendentemente cerca, en la vivencia. Y cuando descubrí los sonetos de Quevedo, pues ya a pesar me harga 30 minutos, ¿no? Porque eran fascinantes, ¿no? Los leía una y otra vez. Y uno en particular, que decía a Polvo Serás, más Polvo Enamorado. Era la reflexión que yo andaba buscando, que me había hecho tantas veces. Cuando a los 15 años empecé a alfabetizar obreros en Ecatepec y me sacó la policía a punta de pistola, porque era pecado alfabetizar obreros, ¿no? Era un acto subversivo, ¿sí? En un país antidemocrático como el nuestro. En esas llanuras de Ecatepec, completas de tierra suelta, olor a fango químico, ¿no? A el polvo. Y yo decía, bueno, los hijos del polvo, pues seremos polvo. Pero no cualquier pinche polvo. No polvo a lo pendejo. Seremos polvo enamorado. Y el mensaje me valía para siempre, ¿no? Y se los hago extensivo. Pónganse de buen humor. No somos cualquier polvo. Somos polvo enamorado. La conciencia social construye seres humanos que tienen una virtud suprema, que es la resistencia y la dignidad, y siempre asociadas.